Unos corridos, coversitos, la MV, el bélico, márquele compa, disculpe El nuevo rango y la nueva camada, la camisa la cargo amacizada Soy joven pero tengo la experiencia y la confianza me la dio la empresa A los patrones yo le agradezco, por su amistad de hace tiempo Yo soy el chore, pa' que se ubiquen, en el brilloso me llevo Con trece años y anda vendido, que anda haciendo aquí este niño El tiempo me puso bien curtido, que la guerra las pruebas les dimos Empecherado y con un equipo, me metí haciéndole ruido El cuchinero que hay en el pueblo, a balas solo barrimos Llenos de orgullo yo les presumo, al que piba no hay como ninguno La MV así la podaron, y ahorita se las voy desinfrando La mera verga pa' que lo sepan, mis respetos pa' los chapos Porque el apoyo que me he brindado, nunca voy a defraudarlos Traigo huevos, y son más de los que traigo la casera Pa' pegarnos en la madre donde quiera, con el equipo que yo traigo aquí se sienta Un mini mini, y un aparato que trae cada camioneta Y un M4 con tu mano se despeja, mi compañero en la cintura trae cincuenta Si soy bélico, ¿qué por qué navego tantas camionetas? Yo le respondo con una mirada seria, aquí la cosa es nada más con quien la deba M4 con tu mano se despeja, mi compañero en la cintura trae cincuenta M4 con tu mano se despeja, mi compañero en la cintura trae cincuenta Tira la rio M4 con tu mano se despeja, mi compañero en la cintura trae cincuenta